Si bastara solo un día para ver toda la vida por probar una emoción Que no está, que no se ve, que no se toca, ni se siente, no está presente Si bastara una caricia, un abrazo de amistad, si bastara la mitad De tantos sueños que tenías cuando fuiste más pequeño por probar una emoción Es como el frío, como el fuego, es como el agua que se va deprisa Es como antes y después de todo, como el modo que tú lo querías Es como un hilo, un hilo, una apertura, una luz que no se ve de día Es como el cielo, el mar abierto y luego un beserro de emociones Y si caos no se, sales dentro de mil reacciones Y mi caos no se, sales dentro de mil reacciones Y si bastara ser aquello que te place por probar una emoción No es suficiente, ni dar la vuelta al mundo en verdad Y conocer a mucha gente con la idea de encontrar una verdad Y con un beso dar el sí, decir que si te quiero mucho estoy aquí Y darlo todo de una vez para tener a cambio un poco de emoción Una emoción Es como el frío, como el fuego, es como el agua que se va deprisa Es como antes y después de todo, como el modo que tú lo querías Es como un hilo, un hilo, una apertura, una luz que no se ve de día Es como el cielo, el mar abierto y luego un beserro de emociones Si caos no se, sale dentro de mil reacciones Y si caos no se, sale dentro de mil reacciones Si caos no se, sale dentro de mil reacciones Y mi cabrón lo sé, sale dentro de mi ser Y si cabrón lo sé, sale dentro de mi ser Mi ser Emociones 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 Y si cabrón lo sé, sale dentro de mi ser Emociones Y mi cabrón lo sé, sale dentro de mi ser Emociones Y si cabrón lo sé, sale dentro de mi ser Emociones Y mi cabrón lo sé, sale dentro de mi ser Emociones Emociones Y si cabrón lo sé, sale dentro de mi ser Emociones